Bienvenidos a instalación en dos minutos o menos, en este día vamos a instalar Krita que es un editor de imágenes entonces lo primero que vamos a hacer será abrir nuestra terminal y poner el siguiente comando sudo apt-get install krita le damos enter, ponemos nuestra contraseña le damos que sí y como pueden ver pues ya empieza la instalación del programa bien entonces como pueden ver ya que hoy está el programa lo que vamos a hacer será la terminal y vamos a buscar el programa, ponemos Krita, como podemos ver ya nos aparece y vamos a verificar se quedó bien instalado, entonces como pueden ver ya inician normalmente entonces eso es todo por el video de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!